Rayados hizo oficial la contratación bomba de la joya de los tuzos del Pachuca, Eric Aguirre, quien a través de un breve mensaje a los aficionados, manifestó que viene a entregar todo en la cancha por el Monterrey. Cuando entro al terreno del juego, la verdad que muy intenso, lo vivo apasionadamente. Corazón caliente y cabeza fría, la verdad que así me considero y así que me ha tocado en varias ocasiones ir a jugar al estado de Monterrey y se vive muy bonito el ambiente, así que te digo, eso es una motivación extra para poder sacar lo mejor de mí. Ahí estuvimos platicando un poco, la verdad que no me hablaron cosas que no fueran maravillas, me hablaron muy bien de la institución, muy bien de las relaciones, del equipo, de la ciudad. Es toda una motivación todavía aún más que tengo que vivirla al máximo y espero en días que así sea.